Bien, damos inicio a este noticiero con la importante incautación de más de 300 kilos de marihuana en el distrito de Tambo Grande. Esta, al parecer, va a ser comercializada en el vecino país del Ecuador. Más de 300 kilos de marihuana fueron incautados por la Policía Nacional Antidrogas durante un operativo realizado en el distrito de Tambo Grande. La intervención se produjo en este inmueble, ubicado cerca del kilómetro 20 del centro poblado Malingas. En este predio se encontraron 59 paquetes conteniendo la ilegal mercadería, la cual estaba lista para ser transportada hacia el Ecuador y la provincia de Paita, según informó la policía. Hemos hecho un trabajo de ciudad al campo. En la ciudad hemos golpeado tres puntos de microcomerciación de droga. Y al amanecer, lo que es el campo, en el centro poblado menor CP8, jurisdicción Malingas, Tambo Grande. Como pueden ver el resultado, 330 kilogramos de marihuana. En la vivienda se detuvo a los propietarios identificados como Pedro Cernaqueva el Divieso y Carmen Zeta Montero. Ambas personas quedaron a disposición del Ministerio Público, quien inició las investigaciones por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. Hemos encontrado uniforme policial, casaca de Serenago de Tambo Grande, uniforme del Ejército. Usted sabe que la droga, la mayoría de la droga compra conciencia, voluntades. Eso está en un proceso de investigación. ¿Cuál es el destino de la droga? Generalmente sale para la frontera y también dirección a Paita. En paralelo también se realizaron otras dos intervenciones que dieron como resultado la incautación de más de 200 pacos de marihuana, 600 envoltorios de pasta básica de cocaína. Además se incautaron modernos electrodomésticos, motolineales y armas de fuego que se presume adquirían de manera ilegal. Con esta labor policial se desbarató una organización dedicada a la comercialización de droga. Solo en esta localidad en lo que va del año se ha incautado cerca de media tonelada de marihuana, lo que indica que es un mercado productor que viene operando constantemente.